El Estadio Al-Yanub es un estadio que por diseño estuvo a cargo del estudio de Saha Hadid y un estudio local a Ecom. Ellos diseñaron un estadio basado en los barcos tradicionales del Golfo Pérsico que culturalmente se usaban para pescar y para buscar perlas. Esos barcos tienen como unas velas que se inflan y el estadio trata de emular esas velas como para atar esa cultura tradicional con el presente y el futuro. Es cerrado, tiene una planta circular, seis cúpulas entrelazadas, está revestido por una membrana teflonada. Tiene además un techo retráctil que lo cierra completamente y asegura el concepto de burbuja fría dentro del estadio. A diferencia de otros que toman el aire fresco del parque circundante y lo empiezan a tratar para bajar la temperatura. El estadio cuenta con una fachada con curvas muy sugerentes y modernas, típicas del estudio de Saha Hadid. Y luego de la finalización de la copa se va a reconfigurar conteniendo una mezquita, escuelas, clínicas y mercados. El estadio de Yanuk tiene una capacidad de 40.000 espectadores. Fue presentado a la comunidad en 2014 y se finalizó en 2019-2020.